Más que un amen, más que un deseo Tenemos hambre de ti Hambre de verte, de conocerte Y en tu presencia vivir Llévanos de tu amor Sácianos Señor Danos más de tu luz De tu plenitud Solo queremos estar contigo No separarnos ya más Con corazones No sé, no sé, no sé No sé, no sé Pero esta acción ha sido curiosa Sácianos tenido un buen round Un buen 2.5 minutos Until ahí Until he got hit With that right hand King, McMahon workshops Pin, executing Dove adentro Of a tu luz De tu plenitud ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!